Que tal gente, vamos a darle otra vez a esto que se llama La vida es extraña Nos quedamos en esta parte donde dijo de su madre todo se tergiversaba Que se me hace que estamos en el mundo de Sailing Hill ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y así fue como murió ¡Para, pera, pera, pera! ¡Madre santa! ¡Ay, cabrón! ¡Eta madre! A ver, paso por debajo ¿Tengo que regresar el tiempo o algo así? ¿Cómo que me puedo adelantar en el tiempo? ¡Verga! Ok, puedo adelantar para hacer esto, ¿no? O sea, ya me teletransporte ¡Arbol estúpido! ¡Ay, no! ¡Ay, venada! ¡Venada! 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 ¡Oh, qué la chingada! ¡Ahora qué chingada! ¡Ya me teletransporte! ¡Ay, madre santísima! ¡Todo se viene para abajo! ¡Todo tuyo, Álvaro! ¡Todo tuyo! ¡Madre mía! ¡Verde! ¡No me jodas! ¡A ver, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Corre, corre, 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 corre! Le damos el periódico ¡Ah! ¡No, chicos! ¡A fishesque! ¿A éste fue francia? ¡Todo eso solo ocurre cuatro días! ¡Neo! No, no. El tornado se ha ido hacia la ciudad. Chloe, estás aquí. Estoy de vuelta. Oh, Dios mío, esto es real, es real. Oh, Dios mío, esto es malo. Max, ¿qué pasa? Se ha despejado. No lo haces. Tengo una visión otra. La ciudad se va a despejar por un tornado. Ahora, se ha despejar. El tornado se obtiene cerca de 520 de noticias cada 20 años. Solo se ha despejado. No, no, lo vi. Podría sentir la electricidad en el aire. Vamos, toma un respirador, ¿ok? Chloe, no estoy locura. Pero hay algo que tengo que decirles. Algo... ...hagorcórico. Había la misma visión antes en la clase. Cuando salí de eso, descubrí que podía revertir el tiempo. Como dije, no estoy locura. Pero... ...hagorcórico, ¿no? Escuchame. ¿Cómo crees que me salvaste en el baño? Por reversar el tiempo. Sí, claro. Víjate que te salió, Chloe. Víjate que... Víjate que... Víjate que... Víjate. Víjate que volvamos y acarar el fuego. Ok. Sé que eres un viejo con una gran imaginación. Pero esto no es un anime o un video. No tienen esos poderes, Max. No sé qué tengo, pero tengo. No tengo. Y estoy asombrada de mierda. Tienes que esconderse. Ha sido un maldito día. ¿Qué diablos es esto? ¿Snowflakes? Es como... 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. Te lo dije. Oh, carajo. Ya te lo dije. Y así fue como Max y su amiguita platicaron toda la tarde. Mientras el señor decía, no manches, me están observando ahorita a Dios. Y mientras la pinche canción le daba duro en el copyright al Fede Lobo. Mientras tanto, el amiguito frenzoneado pensaba, uff, este golpe hará que ella y yo estemos más cerca. Pero pobre imbécil solamente está viviendo una fantasía. Después, una niña está llorando. Pobrecita. ¿Por qué? Si la defendieron. Si ella no está solita. Y sobre todo porque Jesús Cristo está en su corazón. Y de repente un perro ladra. Y dice, ayúdenme. Ya no quiero estar con este pinche drogadicto. Y el drogadicto dice, ay, ¿por qué no? Y una niña que es muy mala y malcriada, agarra un cartel de Missing y dice, ¿por qué no estoy perdida yo? Así llamaría mejor la atención. Mientras tanto, Obama, desde la casa presidencial, decía, uff, como me gusta mandar. Nunca me van a quitar el poder, nunca. Y mientras tanto, Bill Gates, joven. Ese güey solamente pensaba en las riquezas que iba a tener más adelante. Y mientras tanto, el copyright le sigue dando duro al fe de lobo, pero por eso no dejo de hablar. Mientras tanto, un niño rico. Si es un niño rico... Ya, la verdad es que ya no me acuerdo quién es ese cabrón. Pero como ya acabó la canción, ya dejaremos de hablar. ¡Se mamut! Ay, qué bonita la cámara. Ganaste un trofeo. Chris Alice. Life is strong. Ah, caray, ¿ya la acabé? No me hubiera continuado en el gameplay anterior. Ah, ya se acabó el episodio uno, güey. Hay que retroceder el tiempo. A ver, vamos a ver los resultados finales. Eh, denunciaste a Nathan. Ocultaste la verdad. El 34% tomó la misma decisión que yo. Mira, yo, yo soy diferente y único. O sea, bebo. Te burlaste de Victoria. Otra, otra gente la consoló. Ja. Pues yo me burlé de ella con hartas ganas. Tomaste una foto de David acosando a Kate. Ah. Ah, ok. Eh, el 82% intervino. Bueno. Este... Asumiste la culpa por Chloe. Culpaste a Chloe. Permaneciste escondida. Saliste de escondido para intervenir. No meches como eres, este... Como eres pinche cobarde engue. Eh, Chris Alice. Más, más, eh... Resultados. No dejaste que Daniel dibujara su retrato. No firmaste la petición de la señora Grant. Ayudaste a Lisa. No agarraste la pizarra de Kate. No regaste tu planta. No dejaste la prueba de embarazo de Dana. Ah, cabrón, había una prueba de embarazo de Dana. No, Manchester United. No tocaste las fotos de Victoria. No escribiste en una casa rodante sucia. Dejaste que el ave muera. Puta madre. Todo le hice mal. No rompiste el globo de nieve de Chloe. No dejaste ninguna evidencia. Y no leíste los archivos de David. No manches. Hay un chingo de cosas que hacer. Se dan cuenta. Y el fedelobo no exploró nada. De hecho, había un comentario en los primeros... Creo que en el primer capítulo que me decía que estaba jugando el juego muy lineal. Entonces, deberíamos de... Este... Checar y explorar muchísimas cosas. Porque... No hice nada. No hice nada por no explorar. Pero bueno. Vamos a darle estadísticas de amigos. Eh... Estadísticas mundiales. Eh... Salir. Ah, vale, vale. En el próximo episodio de La Vida es Rara. Y ya. Entonces, eso fue todo. Jajaja. Life is Strange, episodio 2. Out... Of... Time. Ok, gente. Este... Continuar. El contenido del cable no está instalado. Instale el episodio que deseas jugar. Continuar. Ok. Bueno. El primer episodio era completamente gratis. Los demás episodios, pues, yo supongo que ya van a ser... Eh... Pues, de costo. Pero bueno. Vamos a poner una meta de donación. A... Nochetto. No. No se preocupen, muchachada. En el siguiente episodio ya verán el segundo episodio de Life is Strange. Entonces, este... Tengo problemas de internet, como se pueden dar cuenta. No puedo checar la Play Store mientras estoy haciendo stream. Yo lo sé. Mi internet es una caca. Debo invertir más adelante para... Para traer un mejor internet. Pero bueno. Hasta acá la vamos a dejar, gente. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Un poco corto el capítulo. Creo que fueron 10 minutos. Pero bueno. De haber sabido. Lo dejo en el episodio anterior. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Bye.